La Liga MX no debe de disputar un torneo contra equipos de la MLS sin visita recíproca. No es justo. No hay igualdad de competencia. Quizás solo la final en una sola sede, ok. Todo lo demás hay de vuelta, ¿no? Como en Conca Champions, como en Champions, como Libertadores. Después de que el sábado Pumas le ganó con la autoridad al DC United en Washington, yo tuiteé lo siguiente. Insisto, si Pumas empató con Montreal y le ganó a Washington en sus casas, ¿cuántos les metería en CEU a las 12 p.m. en nuestra localía? La Liga MX no debe de acceder a torneos sin visita recíproca. No es justo. A ver, en verdad, ¿a cuántos equipos de la MLS ven ganando a los equipos mexicanos aprovechando toda nuestra localía con todas nuestras circunstancias?